Hoy es lunes 2 de mayo y a continuación le presentamos un resumen de las noticias más importantes. La comunidad católica le dio el último adiós al Monseñor Emérito Fernando Sáenz Lacalle este lunes. La misa de cuerpo presente se realizó en Catedral Metropolitana, donde líderes de la iglesia y feligreses se hicieron presentes. A Monseñor Lacalle se le dio sepultura en la cripta de la catedral junto a Monseñor Oscar Arnulfo Romero, de quien fue muy cercano según los sacerdotes presentes. Lacalle falleció el pasado 28 de abril a la edad de 89 años. La muerte del religioso, según allegados, se dio a causa de complicaciones en la enfermedad de Alzheimer que padecía desde 2012. Los trabajadores salvadoreños conmemoraron el Día del Trabajo a pesar de las amenazas de funcionarios del gobierno que buscaba relacionar a los manifestantes con grupos de pandillas. Los manifestantes rechazaron tales señalamientos. Los sindicalistas y grupos de la sociedad civil marcharon desde el Parque Cuscatlán, la Universidad de El Salvador y el Indes para encontrarse en la Plaza Gerardo Barrios en el centro de San Salvador, frente a la Catedral Metropolitana. En las pancartas, la ciudadanía denunció el abuso de las fuerzas de seguridad durante el régimen de excepción, las capturas arbitrarias y la criminalización de la juventud y los pobres, entre otras exigencias. Unos 20 retenes fueron colocados en accesos a la capital. Según la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, manifestantes denunciaron que fue un intento de mermar la convocatoria de la marcha. Por su lado, el ministro de Trabajo se reunió con sindicatos afines en un hotel de la capital. La organización internacional Human Rights Watch y la salvadoreña Cristosal aseguraron que han documentado evidencias de detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas de corta duración y muertes bajo custodia, entre otros abusos de autoridades de seguridad bajo el régimen de excepción. Las organizaciones han recolectado evidencia de estas violaciones con 43 entrevistas a víctimas, sus familiares, abogados y miembros de la sociedad civil, analistas de fotografías, documentos judiciales y registros médicos. Además, Human Rights Watch presentó al menos dos casos confirmados de personas que murieron bajo la custodia de autoridades del Estado y continuó investigando más denuncias. Recientemente se denunció el caso de cuatro empleados de una pizzería de cabañas que fueron capturados el domingo pasado. Los dueños del local aseguraron que los empleados son investigados antes de ser contratados y ninguno contaba con un récord criminal. La FIFA publicó este lunes las sanciones a países de la CONCACAF debido a diversos incidentes en las últimas fechas de la octagonal eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022. El Salvador encabeza dicha lista con una sanción de más de 92 mil dólares por las actuaciones de la afición durante partidos frente a Canadá y Costa Rica. Según la FIFA, en los mencionados encuentros se lanzaron objetos a la cancha y no hubo mantenimiento del orden dentro y alrededor del estadio, como el vuelo de drones sin autorización. Además de la multa, El Salvador fue castigado a jugar un partido de local con un número limitado de aficionados. Qué bueno que se haya informado a través de este espacio informativo. Los esperamos en la próxima edición.